Hola amigos de Sistemas UMA, en esta ocasión vamos a ver cómo configurar nuestro equipo Mac para acceder a él de forma remota desde un iPad o un iPhone. Bien, lo primero en estos casos siempre es que esté creado un usuario distinto al administrador de la computadora para que podamos acceder con mayor seguridad, se recomienda que sea un usuario estándar, aunque todas estas cuestiones las podemos limitar después. Bien, vamos a ir aquí a la opción de compartir, ya el usuario está creado, primero voy a activar lo que es la gestión remota, voy a agregar aquí el usuario, en este caso ya lo tengo agregar, lo selecciono aquí, le doy a seleccionar, ya lo tengo agregado aquí el usuario, para poder acceder a la computadora con este usuario. Bien, me voy a ir, en este caso puedo irme aquí a ajustes del ordenador, y le voy a decir que todo, como quiero que ocurra la compartición. Aquí le digo que los usuarios BNC pueden controlar la pantalla mediante una contraseña, no vamos a activar esto de que todos puedan pedir para el uso para controlar la contraseña, pero para controlar la pantalla, porque sería bajar la seguridad. Bien, ahora, ya con el usuario seleccionado, me voy a ir a opciones, y aquí le voy a decir todo lo que puede hacer ese usuario. Si puede controlar el equipo, si se puede mostrar cuando lo estén observando, generar informes, abrir y salir de aplicaciones, modificar ajustes, voy a desactivar modificar ajustes, eliminar y reemplazar ítems, voy a quitar esto de iniciar un chat, ¿por qué? porque solamente lo quiero para trabajar, entonces le voy a dejar que sea observar, generar informes, abrir y salir de aplicaciones, reiniciar y apagar, porque si quiero obviamente en algún momento apagar el equipo de forma remota, para que no esté funcionando todo el tiempo, y pues copiar ítems, es decir, copiar archivos o algún otro elemento, le vamos a aceptar. Bien, ya que está configurada la gestión remota, me voy a ir aquí a sesión remota, y voy a agregar, y simplemente voy a agregar al usuario, ¿sí? Bien, la gestión remota puede ser a través de consola, con el comando aquí como nos dice SSH, o puede hacerse a través igual de algún otro programa. Bien, la opción de compartir pantalla no la voy a activar, porque como dice aquí, ya está controlada actualmente por los servicios de gestión remota, ¿sí? Bien, entonces, ya con esto, ya con esto, ya tenemos todo listo, ahora simplemente vamos a ver cómo vamos a hacer la conexión desde nuestro iPad. Bien, ya estamos aquí en el iPad, vamos a utilizar la aplicación Mocha BNC Lite, esta es la versión Lite y gratuita, y lo que vamos a hacer es darle en configurar, en este caso ya tengo una máquina configurada, mi página, ¿sí? Para, como estamos sobre la misma red de internet, puedo utilizar, perdón, la misma red Wi-Fi, puedo utilizar la opción de información y para buscar equipos VAG, lo selecciono, ¿sí? El equipo que yo voy a utilizar, y puedo darle de una vez desde aquí, la contraseña que yo haya definido para la conexión en la pantalla. Ya una vez configurado, simplemente ha sido la opción de connect, ¿sí? Y ahí está. En este caso, nos marca la sesión que ya está activa, y utilizaría, por ejemplo, el otro usuario que tenemos aquí. Para sacar el teclado, aquí tenemos el icono para sacar el teclado, ¿sí? Ocultarlo, sacar lo que son teclas, ¿sí? De adicionales en el teclado, ¿sí? Un pequeño menú, si queremos desconectar, sacar la captura de pantalla, imprimir, ¿sí? Copiar al portuapeles de la pantalla, mandar lo que es el enter, ¿sí? Todas estas opciones. Incluso, como le configuramos que, como usuario, podía apagar, pues puedo mandar a apagar el equipo. Obviamente, tengo que dar aquí un usuario determinado para poder hacer esto. Bien. Pues ahí tenemos ya, hemos iniciado sesión. Me solté la parte de lo que es usuario y cuenta sella. Como hay una diferencia en el tamaño de la pantalla, puedo moverme o puedo desplazar la pantalla hacia cualquier lado, ¿sí? Puedo abrir las aplicaciones. Ahí está. Podemos. Bien. Todas las aplicaciones que nosotros tengamos, van a abrir como si fuera la primera vez, cuando hacemos la primera conexión de este tipo y, obviamente, a través de una sesión remota. Bien. Como se trata, en este caso, de otro usuario, pues bueno, todo lo que son los archivos, pues serán los archivos que tengamos con ese usuario. Si queremos utilizar los archivos que tengamos con ToFile, pues en estos usuarios que tenemos, tenemos que tener una carpeta que sea compartido por los dos. Como ven, el IPA responde bastante bien, ¿sí? Obviamente, debido a que se trata de una conexión vía red. La respuesta, como ven, tarda ligeramente. La respuesta, como ven, tarda ligeramente. Si queremos, tenemos que ver, igual podemos, lo que aquí es mejor. Pero igual podemos, lo que aquí es mejor. Funciona. 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 Bien. Pues ahí está. Para trabajar. Bueno, servirá bastante bien. La única cuestión es, a veces, el uso del mouse, del mouse. Si. Bueno, en este caso, el Touch. Eh, dependiendo de lo que nosotros hagamos, pues podemos hacer. Podemos hacer un zoom a la pantalla, por si necesitamos un poquito más de precisión. Si. Si. Y de igual forma, como lo vimos, que era la opción, que tuviera la opción de apagar. Pues bueno, pues podemos mandar apagar el equipo. Solamente que, como el usuario que tenemos no es un administrador realmente. Eh, y ya hay otro usuario conectado. O donde tenemos el equipo encendido con el otro usuario. Pues bueno, pedirá el usuario y contraseña para poder hacer este tipo de situaciones. Para poder hacer el apagado. Bien. Pues eso es todo de esta parte. Esperamos que este video les sea de utilidad. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!